Treza en la rama femenil y Oax en la varonil fueron los ganadores de la primer Copa Nacional Fenapo en poder de vólibol que este fin de semana se realizó en San Luis Potosí. En la final varonil, Oax, cuya base es con jugadores de Puebla, representantes de la huasteca potosina, reforzados con el cubano Yaco y el ecuatoriano Dartel, se impusieron en 2-0 al Deportivo Galavís, que para esta copa presentó un fuerte equipo con jugadores nacionales de primer nivel. En esta primer Copa Nacional, Fenapo en poder estuvieron presentes jugadoras y jugadores con trayectoria internacional y nacional, además de los mejores jugadores locales que hicieron de este evento un torneo de gran nivel para demostrar que el vólibol en San Luis Potosí sigue siendo un deporte espectacular que congrega familias.